Porque tú serás la luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá mirar un amor de verdad Un amor de verdad Si estás a mi lado, no importa el pasado, ya no hay más dolor Que el cielo neblado y el viento helado se fueron con tu calor Podrán volver huracanes, no, pero nada podrán contra mí Porque tú serás la luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá mirar ¡Suscríbete al canal! 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 Te siento conmigo en cada latido de mi corazón Si me siento perdido, encuentro el norte con solo escuchar tu voz Podrán pasar huracanes, pero nada podrá contra mí Porque tú serás la luz que ilumina mi andar Y el mundo se detendrá mirar un amor de verdad Un amor de verdad Si estás a mi lado, no importa el pasado Ya no hay más dolor, no El cielo neblado y el viento helado se fueron con tu calor Podrán volver huracanes, pero nada podrá contra mí Porque tú serás la luz que ilumina mi andar Y el mundo se detendrá mirar un amor de verdad Y es que tú serás la luz que ilumina mi andar Y el mundo se detendrá mirar un amor de verdad Un amor de verdad El mundo se detendrá mirar un amor de verdad Y el mundo se detendrá mirar un amor de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Los viejitos Caraballo Con este sabor a los textuales de la oscilla maridana Con este sabor a los textuales de la oscilla maridana Los viejitos Sonido 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 porque la gente se está durmiendo, primo, se está enfriando. Ahora vamos a echarle unas charangotas bien sabrosas. El novio ya se estaba durmiendo. No se oye, chuma, para ahí un saludo. Dale pues. Ahí va para el novio esta canción, este corrido del caballo. Música El amor allí murió, el estado de la iglesia, recuerdo la ver contigo. Música El amor allí murió, el estado de la iglesia, recuerdo la ver contigo. Música Santiago, Papasquiao, Rosumbrí de Carrera, o Mecliacuán, Guilmaniguita. Música La traquera de Chihuahua, la puesta pánucana, de Chihuahua, la burrita. Música Los dueños de la orilla, creo que iba a ser, que el dolor no me espanaba. Música Pero para su sorpresa, cuando se abrieron, fue que levantan y volan. Música 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 Y así toca la puerta el conjunto en el cine, así se baila el Zampancho. Bailazo en Zampancho de los Gallagos. ¡Felicidades! 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 ¡Oye, qué bonito! ¡Felicidades! 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 con Lucio Primazo Puro Sastancho de los gallardos queridos para Michael Castellón de Carte del Mario Primo Chenebollito Puro Siam de San Pancho de San Pancho Pado Carnavalito pendiente, ahorita sale Y falta de querer, Laguna Olesana ¡Los, los, 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 los En reacción a la margen, estamos quitando el tema Y vamos saliendo a los dos Algo de polquitas en la programación solicitadas Muchos temas pendientes, hay como 15 por delante ¡Los, los, 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 los! ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! Música ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Uh-huh! ¡Eh! 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 ¡Uh-huh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh-huh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh-huh! ¡Eh! ¡Ah-ah-Ah-ah-ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡ AH! y 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